Hola amigos, buen domingo para todos ustedes. Bueno, son las 12, bueno ya va a ser la 1 de la tarde, aquí terminando de clasificar todos los donativos que ustedes nos han enviado con mucho cariño para los niños y abuelitos que queremos que pasen una linda navidad. Hay juguetes nuevos, semi nuevos, todo en buen estado, ropa, bueno, paletones. Y bueno, gracias, gracias de verdad por toda la ayuda para que nos permitan que esta navidad sea digerente diferente para muchos abuelitos en asilos y niños en albergues y niños sobre todo con cáncer. Bueno amigos, no se pierdan, hoy día a las 6 de la tarde es la función en la estación de Barranco, las entradas en Teletique, hoy a las 6 de la tarde en la estación de Barranco, un show de humor para un acto de amor todo recaudado en la estación el día de hoy, 100% es para adquirir panetones, chocolate, leche, juguetitos, ropita para los niños y abuelitos en esta navidad. Así que los esperamos hoy a las 6 de la tarde en la estación de Barranco con nuestro show de humor, con un acto de amor. Así que ahí los esperamos, no nos falle.